Este Mundial de 2022 en Catar incluye a tres invitados distinguidos. Les presentamos al MSC Poesía, el MSC Ópera y el MSC World Europa, invitados de lujo al Mundial en Catar. El MSC Poesía es un crucero de la clase Música perteneciente a la naviera MSC Cruces y fue construido en el año de 2008 con una remodelación importante en 2021. Tiene un peso total de 93.000 toneladas con un largo de 294 metros y una manga o ancho de 32 metros. Cuenta con 1.600 camarotes y le es posible acomodar en su máxima capacidad hasta un total de 3.600 pasajeros. En octubre de este año, la naviera con sede en Suiza anunció que tres de sus cruceros estelares estarían dando servicio de hotel flotante durante la Copa del Mundo en Catar 2022, incluyendo al MSC Poesía. Es un crucero que navega rutas por el Mediterráneo, incluyendo puertos en Italia como Venecia, Grecia y Turquía, además de incluir algunas rutas en el norte de Europa previo a la temporada de verano. El MSC Opera ofrece un confort elegante y una hospitalidad única con una variedad de amenidades que incluye nueve restaurantes, ocho bares, un magnífico teatro llamado De la Ópera y tres albercas. El MSC Opera fue construido en 2004 y remodelado en 2016 con 65.000 toneladas y 251 metros de largo. Es uno de los más chicos de su clase, tiene 1.076 camarotes y puede hospedar hasta 2.600 pasajeros. Y como invitado estelar, MSC ha presentado al MSC World Europa, su más nuevo, moderno y grande megacrucero. De hecho, la ceremonia de asignación de nombre fue precisamente en Catar, previo al inicio de la Copa del Mundo. Este megacrucero abre la clase World y recién llegó en octubre de 2022 para ser uno de los cruceros más grandes del mundo. Comenzará a hacer ruta inmediatamente al terminar el Mundial de Fútbol, precisamente con salidas desde Catar recorriendo todo el Medio Oriente. Contará con tres hermanos gemelos actualmente ya en construcción que debutarán en 2024, 2025 y 2027. Los tres barcos están estacionados en el céntrico puerto de Catar, a unos cuantos kilómetros de los estadios y zonas turísticas. Los tres barcos abrieron sus portales a reservas desde el mes de octubre, con un mínimo de dos noches por persona. Los costos van desde los 150 y hasta los 1.500 dólares por persona por día, incluyendo todas las amenidades a las que nos tienen acostumbrados los cruceros. Es importante mencionar que todas las amenidades están abiertas para los turistas que en su mayoría, y como es de esperarse, son fanáticos de la Copa Mundial. Como dato curioso, aun y cuando las normas del país musulmán son estrictas en lo que refiere a la vestimenta, el código de conducta, la ingesta de bebidas alcohólicas y demás, dentro de los barcos todo fluye de acuerdo a los estándares regulares de las navieras. La fiesta, la música, el baile y la diversión no se detienen un solo momento dentro del barco. La única diferencia es que vemos casi exclusivamente aficionados al fútbol, ya sea viajando solos, en pareja o en grupos de amigos. Respecto a la comida, los menús y propuestas de alimentos son exactamente los que encontramos en las rutas tradicionales de MSC, con mucha presencia de pasta, pizzas y ensaladas. Los pasajeros tienen libre acceso para entrar y salir del puerto de Qatar, siempre y cuando no transporte ninguna bebida ni alimentos. Como parte de la Organización del Mundial, los pasajeros cuentan con transporte gratuito entre el puerto de embarque y los diferentes estadios y zonas turísticas de la zona, operando ese servicio entre 7 de la mañana y 10 de la noche todos los días que dure el evento deportivo. Los tres cruceros cuentan con vista privilegiada desde el puerto hacia la zona del centro de la ciudad, y la nota a destacar aquí es, sí, los pasajeros tienen acceso a bebidas alcohólicas, solo que recién nos hemos enterado, y nuestra fuente está directamente arriba de uno de esos barcos, que la naviera ha puesto un límite de consumo a los aficionados de aproximadamente 6 bebidas en total al día. Bienvenidos, pues, estos tres magníficos representantes del mundo de los cruceros en este magno evento deportivo. Si quieres saber más de estos y todos los cruceros en el mundo, considera suscribirte a nuestro canal. Somos Viajemos en Crucero y queremos hacer la comunidad de cruceristas más grande en español. Adiós. ¡Gracias!